Es realmente un día hoy de mucha alegría el poder venir a compartir estos momentos que son realmente muy significativos en el día de hoy, pero fundamentalmente en el futuro de la vida de todos los ciudadanos de esta linda zona del Departamento de La Valleja. Bueno, nosotros recorríamos esta zona ya por el mes de febrero, creo que, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, 24 de febrero, y un par de vecinas vieron que andaba el auto de la Intendencia en la vuelta, se pararon con nosotros y lo primero que nos dijeron fue acá no hay señal, el problema de la señal es realmente algo que nos aqueja día a día. En forma inmediata tomamos el teléfono, hablamos con el señor Vicepresidente de Antel, que lo tenemos acá, y me prometió, antes del fin de año está el problema solucionado. Y hoy, con total alegría, venimos a decir que el problema está solucionado por un Estado que trabaja responsablemente, que prioriza, que trabaja en conjunto, y que en definitiva va allá donde están los problemas que tenemos que solucionar. No se buscó un pero, no se buscó un dejame ver, quiero saber cómo está la cosa, sino que en forma inmediata, al instante, nos dijo, antes de fin de año, la situación está solucionada en Estación Solís. Y estas son satisfacciones que a uno les da, el poder estar con los vecinos, el poder estar, en definitiva, haciendo lo que tenemos que hacer. Que es para esto que la gente elige cada cinco años. Para que los que tenemos responsabilidades de gobierno, estemos en el lugar que tenemos que estar. Y vaya si Antel ha estado, está y estará presente en la vida del Departamento de La Valleja en los próximos tiempos. Hace unos días estuvimos en Colón, inaugurando una radiobase. Hace un tiempito estuvimos en Gaetán, donde también se planteó esta problemática y articulando entre las instituciones, Ministerio del Interior, en forma inmediata. En aquel momento también el Ministerio del Interior puso un predio a disposición para poder instalar una radiobase. Entonces, creo que estos son momentos de alegría. De alegría y de compromiso. Porque nos tenemos que comprometer a seguir trabajando, a seguir solucionando los problemas de nuestra gente. Cada uno desde el lugar que le toca empujar y sinchar este barco, que en definitiva es el barco donde vamos todos. Es el barco que nos pertenece a todos y es el barco que tenemos que empujar entre todos. Entonces, simplemente decirle gracias, decirle gracias por estar, gracias por marcarnos el camino, porque eso creo que también es responsabilidad de la gente. Golpear la puerta de los que tienen responsabilidades políticas y decirles, precisamos esto, precisamos aquello, tenemos que ir en definitiva todos juntos detrás de los sueños de nuestra gente. Agradecerle también a gente que ha venido desde muy lejos, que quiere mucho esta zona. Por allá estoy viendo a una amiga de toda la vida, a doña Ilse. Vaya si el bebé estará contento de ver cómo su estación Solís, en definitiva, progresa, se pone a tono con el siglo XXI y en definitiva le permite a toda la gente de la zona poder hoy estar mucho más comunicado. Sin duda que ustedes, los niños, van a tener que hacer más deberes. Ahora que van a tener una conexión que no presenta excusas, que no dice, no me pude conectar, maestra. Ahora sí se van a poder conectar todos los días para estudiar, para mejorar sus conocimientos y también para divertirse y también para jugar. Porque creo que esto es parte de la vida y es parte del tiempo que les ha tocado a ustedes en suerte transitar. Las autoridades tenemos que hacer posible que esos procesos de aprendizaje sean cada vez más intensos, sean cada vez mejor para ustedes, así tienen una mejor formación y ya les tocará a ustedes en definitiva, como bien decía la maestra, con quien nos une una relación de muchísimos años. Fuimos compañeros en el liceo y hace un rato ahí detrás justamente manifestaba lo importante que es agarrar los libros, agarrar la computadora, estudiar y perseguir los sueños que ustedes tienen, tanto como nosotros. Muchas gracias. La verdad que es un gusto estar hoy acá, es un gusto compartir esta tarde con todos ustedes. Es un gusto que estemos las autoridades que circunstancialmente nos toquen este periodo de actuar porque le estamos mostrando, me parece, sobre todo a la campaña, sobre todo a esas localidades del interior, que el Estado no los abandona. El Estado cada día va a estar más presente con ustedes. Eso parece que es un mensaje que tiene que llegarnos, porque cuando vemos que las grandes obras y demás se hacen en las ciudades capitales o se hacen en las grandes urbes, se invierte muchísimo dinero y vemos que de a poquito se va creando una brecha y tenemos niños que pueden conectarse, niños que no, gente en el campo que ve dificultades para seguir estableciéndose porque no tienen accesos mínimos, como hoy es la conectividad. Procesos productivos que no se pueden realizar porque no hay conectividad. Vemos la queja muchas veces de los veterinarios y demás que tienen problemas con el escarabaneo y todas esas cosas. Entonces decimos que está bueno empezar a mirar un poquito el interior, está bueno empezar a igualar oportunidades, está bueno que la gente siga quedándose en el campo y el Estado tiene que contribuir. Nosotros de Antel, indudablemente tenemos que ser una empresa eficiente, tenemos que tener tarifas bajas, tenemos que tener, estamos compitiendo y tenemos que ser líderes. Y eso indudablemente nos aprieta un poco en los costos y en la eficiencia que tenemos que tener presupuestal. Pero como empresa pública que somos, tenemos la obligación de hacer estas cosas. De lugares donde a veces no es rentable colocar una radio base que cuesta 90.000 dólares, pero para darle igualdad de oportunidades a todos ustedes. Hoy sin lugar a duda, como decía Mario, los chiquilines van a poder ver una mejora real a partir de hoy. Hoy de mañana se prendió a las 9 de la mañana, así que lo van a empezar a visualizar esta tarde. Hoy van a ver que anda mejor el WhatsApp, que van a poder conectarse mejor, que van a poder hacer los últimos deberes que quedan, pero ya van a estar a las vacaciones para divertirse jugando, que eso también está bueno. La población va a tener también otros servicios y por eso siempre invitamos al Ministerio del Interior que esté con nosotros, porque estoy convencido que la conectividad también ayuda a eso, a la seguridad. Hoy los grupos de WhatsApp son muy importantes para tener una localidad unida y sobre todo teniendo mecanismos de seguridad entre todos. Por eso siempre tenemos al Ministerio del Interior presente, estamos colaborando con ellos, lo hemos hecho en Solís, lo estamos haciendo en todas las localidades, incentivando a que justamente utilicen la conectividad como forma de tener una seguridad entre todos. Hoy estamos inaugurando otra radio base, de las 50 que vamos a inaugurar antes del fin de año. 50 en localidades cuyos nombres a veces nunca se escuchamos, como Pueblo La Bolsa, Arelenguá, todas localidades donde indudablemente no había nada, donde en pleno año 2021 había gente que no tenía nada de conectividad. Eso es lo que decidimos hacer este año. El año que viene vamos a hacer 40 radio bases más. También estamos en un plan muy ambicioso de dejar la mayor cantidad de localidades de todo el país con fibra óptica, sobre todo la que tiene más de mil habitantes. Eso me parece que es muy importante. Ya comprometimos para acá, para La Valleja, para el 2022, la totalidad de la fibra óptica de Mariscala, de Pirarajá, de José Pedro Varela, de Zapicán, de Bácea de Ordoñez y de Solís. Quiere decir, todas las localidades de La Valleja a final de 2022 van a quedar con fibra óptica. Esa es otra inversión importante que vamos a hacer en el departamento. Es indudable que La Valleja había quedado rezagada en estas inversiones. Solo mina tenía fibra óptica. Y por eso es que tenemos que invertir. Pero también que quede claro que estas inversiones nos están haciendo porque el vicepresidente de Antel es de La Valleja. La estamos haciendo en todo el país. La hicimos la semana pasada cuando estuvimos en Salto, cuando estuvimos en Durazno, cuando estuvimos en Flores. Lo hacemos mañana que vamos a estar en Río Branco, el pasado que vamos a estar en Río Branco en 33, el lunes que vamos a estar en Mercedes. Lo estamos haciendo a lo largo de todo el país porque acá no hay amiguismo. Acá lo que hay es un gobierno que actúa juntos, que actúa como lo que debe ser. El gobierno es uno solo. Acá contribuimos la Intendencia, el Ministerio del Interior, a Antel y sobre todo a ANEP. ANEP que nos brinda esto, el espacio para instalar nuestras radiobases. Ya no tenemos que salir a alquilar predios por ahí que se lentecen, que firman convenios y que a su vez hay un tema económico por medio. Arreglamos con el titular, con Robert Silva, que nos ceda los espacios de las escuelas públicas y en ellas estamos instalando las radiobases en una forma ágil, en una forma que además nos sale mucho más económico. Así que bueno, pues queda es agradecer a todos ustedes que aprovechen esta conectividad, que indudablemente dentro de unos años nos van a pedir que ampliemos la capacidad, ojalá, porque quiere decir que van a estar utilizando bien. Y sobre todo agradecer a los niños que tienen paciencia, que se bancaron todo este tipo de pandemia con poca conectividad, que indudablemente están más rezagados con respecto a los demás niños de otras localidades del país. Así que a partir de ahora van a tener las mismas oportunidades que tienen los niños de Minas, que tienen los de Solís, que tienen los de Salto y de Montenegro. Así que a disfrutarlos.